Nunca visto, nunca tuvimos esta altura de agua y esta cantidad de agua. Yo tengo una compuerta en la puerta, me pasaba lo mismo el agua y por acá ya pasaba por la ventana. Adentro se perdió todo, no tenemos nada, se llevó todo. Es la segunda vez que sucede esto, en 30 años, pero es un poco la culpa del ser humano también, la basura. Siempre en total tiramos a la calle, nadie levanta, los arrenderos no pasan, culpa un poco nuestra también. ¿A dónde llegó el agua? El agua entró como entró porque ya no la pudimos contener de ninguna manera. Y abrimos el sótano para que el agua bajara al sótano, no podíamos sacarla porque se llevó los árboles de la vereda. La inspiración es que estás en plena ciudad, estás en plena civilización, estábamos atrapados con riesgo de electrificación, salud, los chicos jugaban mucho de frío, bueno, una cosa bastante increíble. Fue solo y seguían poder. Fue solo y seguían poder. Gracias.